Algo está pasando dentro de ti Pero sabes bien guardar silencio Tan sabiamente que no puedo saber dónde está La sombra que oculta tu sonrisa Algo está pasando dentro de ti Pero sabes bien guardar silencio De repente un día entenderás Que siempre estuve ahí Esperando tus latidos Deseando descubrir A quien ocultas dentro de ti Y aunque sé que puedo acabar malherido Seguiré el rastro que me da Las huellas que dejaste en la nieve Cuando buscabas un refugio Para guardar tus piedras En la nieve La 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 la